Ya has empezado tú, perfecto Muy buenas gente, como andamos Aquí Daku, si quiere adueñar del canal también, ya no solo mi gato Y la voz sobrenatural, que estará por aquí tocando los cojones también Pero bueno, vamos a hablar de Castlevania, la serie de Netflix Voy a decir una cosa, si veis la imagen invertida es para que podáis leer Castlevania Porque mi cámara come la palabra Si, es que no encontraba una imagen bien Y esta es la única que he encontrado, de fondo Pero bueno, sí, pero una que coincida con el cuadrado del OBS Que lo tengo bien puesto, no he encontrado una decente Así que he dicho, le doy la vuelta y aunque se lea Aina Belscha Perdón, con la K Pues vamos a hablar un poco de las dos temporadas Y yo creo que vamos a empezar por la primera Que es la más fácil de hablar Porque es súper rápida O sea, súper rápida A ver, Daku, ¿qué te pareció a ti la primera temporada de cuatro capítulos? Pues muy rápida Sí, a mí me salió a poco Prácticamente porque la primera temporada no es muy importante Simplemente es como una introducción rápida Es que en cualquier anime te dan una introducción mucho más larga Pues por ejemplo, Poku no Hero, por ejemplo Son dos episodios Son dos episodios Hasta que te presentan medianamente a toda la clase Tienes una... Y si no, por ejemplo, One Piece One Piece tarda un poco más Pero hasta que te presentan a todos los personajes Es una serie de introducción Esto ha sido de cuatro capítulos Que los importantes son el primero y el último Sí, los otros dos están ahí Pero también están interesantes Yo creo que le debería navegar largado Sí, eso sí Ahí te compro Son interesantes Pero realmente no aporta mucho Porque el pueblo ese El pueblo donde se hace los tres últimos capítulos No es muy importante Es de paso Es una ciudad de paso Sí, pero también tiene su importancia Porque ahí empiezan los humanos a saber matar a los vampiros Bueno, eso ya lo veremos Porque por ahora no he visto a ningún humano saber matar a uno Quitando a los de la segunda La temporada lo dicen Ah, dicen que están matando a los vampiros En el primer capítulo te lo dicen Ah, pues mira, no me acuerdo Es que yo hace... Tú tendrás más fresco la temporada Sí, yo hace poco que me la vi Claro, yo es que... Que por cierto Luego sí que me llegué a ver una cosita Que me querías debatir Y lo vi y tengo para debatirte Pero bueno, vamos a seguir con la primera temporada Vamos a ir por capítulo Ya que rapidito la serie Y la primera temporada me la sé Primer capítulo, Daku Creo que no hace falta decir que es el mejor capítulo de la temporada Sí, ese y el último son los mejores Pero si tuvieras que quedarte con uno... Y yo con el último ¿Con el último? La de Alucard me gustó Ah, la de Alucard te gustó Esa es muy buena Sí A mí la verdad que me gustó más el primero Por los sentimientos que te hace dar La verdad Realmente sentí mucha pena por Drácula Y creo que fue unas pocas veces que dije Jódete, iglesia de mierda Es que se pasaron mucho con la chica esa La pillan y la queman y ya Sí, pero eso está muy bien representado Porque, a ver, en aquella no había vampiros de verdad Y todo eso Pero sí que se montaban historias Y a la primera que te decían bruja te quemaban Eso está muy bien ambientado Pero claro, aunque pasaron solo, ¿qué? Minutos Se le coge cariño a Drácula y a la chica Porque, no sé Te los presentan muy cariñosos Muy amables Sí, eso lo hacen bien Te explican bastante rápido Eso es Y luego Drácula La verdad que sí Imponente Como dice Vais a morir en tanto tiempo Y luego lo celebran ahí Y yo digo Ya verás cómo se monta aquí una carnicería de puta madre Eso se vio venir Que van en plan Son tontos ¿No veis el poder que tienen? Sí, sí, sí Lo que pasa es que mira que también No sé el gran padre Pero el cura de las narices De toda la temporada Que sale incluso la segunda Muerto Le tenía yo un asco Que yo decía Es que este ¿Cuándo se me va a morir? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Le quiero ver morir ya Es un cabrón Qué asco le tenía Me alegre cuando lo hicieron eso Ojo, de verdad Era Un orgullo ver Un orgullo ver a un cura así muerto La verdad Perdón Perdona Perdón A ver, perdón Estoy hablando de una serie En donde hay un cura Que mata Mata por querer matar Prácticamente Porque Hoy en día La ciencia O sea, un cura no te va a decir Te voy a matar en la hoguera Porque estés estudiando Hoy en día no Y a lo que faltaría Y a lo que faltaría Que bueno Y hacen bastantes cosas La verdad que se ve en la tele Pero bueno Pero yo hablo de aquella De aquella En aquella Esto es un anime Y aunque sea un anime Ojo Lo voy a decir En aquella La iglesia Era una asesina Todo el mundo lo sabe Y eso es lo que te quieren representar En la serie Exacto Eso Eso Lo que pasa es que Claro Hoy en día La iglesia No quiere ese tipo De representaciones Porque mancha su imagen A mí me da igual La imagen Ya todo el mundo la sabe Sí Eso sabe Que a ver Ahora igual eres buena Pero en aquella Se te cruzaba los cables En cualquier momento O sea Y aquí está muy bien representado En el primer capítulo Sobre todo Está muy bien representado Que no sé si eso En el juego es así Eso no sé si será El juego es poco Es que está Está basado en los En Ahí lo diré En el En el sitio Ahí lo diré Perdón Espera Lo voy a Lo voy a mirar Y voy a cerrar el Facebook Para que no lleguen mensajes Lo voy a mirar Un segundo Un segundito Castlevania Sí Tuve mirándolo Sí Yo lo tengo el juego Pero no lo he jugado Apenas A ver Sé que está Este El Symphony of the Night Que es el primero No Ese es el segundo Es que estoy mirando A ver si encuentro el primero Ah no Igual es el Igual es el primero Que yo sepa Solo es un juego Que Netflix lo dijo Pero no pueden ser dos juegos O sea No puede ser un juego Porque en un juego Solo manejas a uno O sea En un juego Solo se ve a Alucard Que es en el que he dicho Y a Travis se le ve O sea En el segundo manejas a Alucard Y en el primero manejas a Trevol Está basado claramente en los dos Pero Los dos juegos son La misma historia Eh Sí y no Prácticamente Sí y no Por Por A ver Llevan a la misma conclusión Matar a Drácula Pero Por ejemplo Con Trevol Es por Por el legado de Por el legado de los Trevol Y en el segundo Alucard No me acuerdo si era Por venganza O por Que acabara el Había otra trama Vamos Había otra trama Por detrás Seguramente será lo que dicen En el anime Sí Eh Sí Sí Seguramente Pero Como en el primero y en el segundo Se basaba más en el castillo de Drácula No salías del castillo Entonces no 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 tenemos lo de la iglesia Pero A ver Yo prefiero Bueno Según sé En el primero Cuando manejas a Trevol Empiezas en una ciudad en llamas Sí Bueno Pero eso igual Te basas en En el dos O sea Desde el capítulo dos Hasta el capítulo O cuatro Igual Más Más te basas en eso Pero bueno Eh Hombre Está claro que se basa más en el dos Porque está María Y en el uno no está María En eso En el uno que quiere matar Por matar Y ya está el Drácula Eh Sí Porque son los Trevol Prácticamente No se Más que nada En la guerra de familia Bueno Prácticamente Porque Una es una mata Vampiras Y tienen que matar a los vampiros Y Y Trevol le toca Por el legado Pero claro Es que en ese juego Alucard no sale Y Trevol sí Hombre En el siguiente Sé que salen los tres Pero El más importante Es Alucard Y no No llegas a ver a los otros dos Muy importantes Entonces A menos lo que yo sé Igual me puedo equivocar Gente hace años Que juega ese juego Y me lo quiero rejugar Pero hace años que lo jugué Entonces Para mí son Una mezcla Del uno y el dos Que además Poco después De que salía La segunda temporada Sacaron una colección En Playstation 4 Exclusivo digital Así que A mí me da entender De que sí Que son el uno y el dos Pero bueno Nos hemos ido Un poquito de las ramas Íbamos por el primer capítulo ¿Verdad? El primero termina Con lo de la pelea En el bar Creo ¿No? Eh Justo Justo creo que Le habían empujado a Trevol Justo Y en el segundo capítulo Empieza la pelea Me hizo gracia esa pelea Sí La verdad es que Me cayó súper bien Trevol La verdad Es mi favorito La verdad Trevol No sé Me gusta mucho Si hay en plan Para controlarse Le tengo aguantado Y lo deja junto Ah sí Es verdad Súper bueno Es que ahora pelea en el bar Y le daba uno En los huevos ¿No? Una batalla Sí Que por eso Están toda la serie Con la coña Sí No es verdad Que la segunda temporada También Pero le pasaba a él Encima Sí Sí No Está muy bien Pero bueno El segundo capítulo Es más Vamos a conocer Al protagonista Entre comillas Vamos a conocer Al protagonista Vamos a ver A dónde va Y cuál es el mundo Que ahora ha cambiado Lógicamente Ahora ya no es Family Friends Y ahora Bueno que antes tampoco lo era Pero bueno Nunca lo ha sido Nunca lo ha sido Pero Pero prácticamente te explican Cómo está la sociedad Ahora que Drácula Está Está intentando matar A la humanidad Y si te soy sincero Me cayó muy bien Los eruditos Esos Esos eruditos Ah sí Está guay Me cayeron muy bien La verdad Y decía Guau Yo cuando los vi Dije Guau Otros Otros que son pesados Me han caído muy bien La verdad Pero Es que en el segundo capítulo No hay mucho que salvar Tampoco Es prácticamente todo eso ¿Verdad? Es enseñar eso Te enseñan Un gore a lo bestia Con lo de los pinchos Con las tripas Ah sí Bueno también Pero no era en el tercer capítulo Es que en el tercero No es contra el guandingo Contra el guandingo Es que a mí me suena El que le muerde la cabeza Al cura Es que a mí me suena Que cuando aparecen Los demonios Es todo Todo el capítulo 4 O sea Cuando se lía Solo era Hasta cuando Le dicen que ha de buscar A la chica Sí Eso es Y luego ya El tercer capítulo La encuentra Pelea contra el cíclope Que la pelea Está muy bien La verdad Sí Además el cíclope Yo no lo esperaba Yo veo a gente petrificada Y digo Guau Una medusa Y de repente Oh Qué bicho Y también me pensé Que sería una medusa O algún bicho por el estilo Pero no un cíclope Que tiraba rayos Ya Y yo digo Hostia Jame jamiejas aquí La hostia Bueno Y aportar matarlo Con el látigo La espada en el ojo Ah sí Pero la verdad es que Mira que el látigo Mira que yo decía Es que ¿Cómo van a hacer Que atrevo el pelear En una serie Con un látigo ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer que mate Con un látigo? Dice Tiene que tener fuerza Para matar con un látigo Te demuestra que tiene mucha fuerza En el segundo capítulo Cuando pelea contra los curas Un lático que le da Uno y le arranca el ojo Sí Sí Bueno aún así Un látigo Hombre Siempre decimos que el látigo Pero el látigo Puede matarte Si lo sabes usar Te puede matar Pero es que Matar a un cíclope Con el látigo Tiene Bueno luego también Por ejemplo La segunda temporada Bueno ya es un látigo Más avanzado Pero la segunda temporada Utiliza el látigo Y da unos saltos Que te cagas También Y bueno Pues el tercer capítulo Contra el cíclope Encuentra la chica ¿Y qué te parece la chica? María Creo que era María Al principio no me va bien Al principio era la Era la Uraraca ¿no? Joder No sé Al principio Tocaba un poco Los cojones Más bien Es que es la serie Porque Treble Es que aquí Está el estereotipo Treble Es el borracho Es el Es el rebelde Es el vacúo Perdón Dejo la broma Perdón Perdón Treble Treble es el borracho El tonto El El que intenta dar humor Y luego está Yo más bien lo veo Como el que es Más bien tirando a bueno Sí bueno Pero Será hijo puta el gato Pero bueno A ver Sombra Por Dios No me tires Esto no es tuyo Tuyo es la segunda balda Perdón Perdón gente Es la abrupción del canal Sí No se apropie del canal Ahora le pondré una voz Ahí en No sé En plan chorra Sí Lo que digo Treble es un buenazo No No lo niego Pero Aún así No quita que haga de tonto O sea Lógicamente Yo creo que lo hace un poquito Hace un poquito de tonto Pero más Creo en la segunda temporada Hombre sí La segunda temporada más Y luego María A mí me parece La serie La que es como La astuta Pero que muestra cariño A todos No Sí Yo lo que digo No me gustaba primero Cuando sale primero La presentación Después ya me mola Ah bueno Sí Pero digo Al primer momento Parece que sea más cabrona Sí no Eso es verdad Yo dije Joder que cabrona Es esta paga Pero le coges un cariño Cariño rápido Cariño rápido Y lo del poder Como se lo hacen Eso me mola también Ah también 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 Otro momentazo también En la primera temporada También también Y bueno Ya viene la mejor El mejor capítulo Entre comillas Porque los mejores Son el primero Y el cuarto Luego escoges tú Cual es el que más te gusta Pero El cuarto es que Tiene uno de los mejores momentos Que cuando matan al cura Y eso Vale por 10 Sí sí Que lo chulea Y todo El bicho que Es verdad Es verdad Es que lo chulea Ay Dios Sálvame Dios Sálvame Yo dije Mira Dios No está ahí Ni para salvarte a ti Ni al Ni al gran padre En su momento Sí Después le dice Que le quiere dar amor Es verdad Sí sí Y Se lo dio Se lo dio Sí sí Se lo dio Se lo dio Y también me gusta Como Como Trebol y María Hacen la rebelión Eso también me gustó muchísimo Creo que es también El cuarto capítulo Al principio Sí sí Es el cuarto Cuando le pillan con el ¿Cómo se llama? Esta herramienta de granja La horca ¿No? Sí con la horca Y la atraviesan del cuello Es verdad Es verdad Que yo dije Toma ahí el barbudo Yo dije el barbudo Toma barbudo Las narices Y luego como la apuñalan La atraviesan Lo dejan con un culador Sí sí Se ceban La verdad Yo dije Hostia Aquí se ceban Tú No se corta un pelo Esta serie Bueno En antaño Tampoco te cortas un pelo Una buena apuñalada Ahí te muestran Que la gente ya estaba cabreada Realmente Es que A ver Yo decía tío Es que aquí la iglesia Que estaba puteando más Que los propios vampiros Porque no sé Me da la impresión De que puteaban más Es que Entre que los monstruos Les atacaban por la noche Y mataban gente Que te sale hasta un bebé Que lo han arrancado las tripas Es verdad Es verdad Salían escenas muy fuertes Y quedé fallado y todo Raro que nadie se quejase Eso es lo que me sorprende También También Pero Claro Es que Ante una amenaza Que es sobrenatural Y una amenaza Que tampoco lo consideras Tanto una amenaza Porque son humanos Creyendo en Dios Creo Es normal La gente igual Tiraba más Por los monstruos El mayor miedo De un humano Al final es ver algo Que no Eso es Y Y nada Pues el cuarto capítulo Es prácticamente eso Hasta que aparece Una de las mejores escenas También Que es ver Al hijo de Drácula A Lucas Que Si te soy sincero Se empiezan ahí a chulear Que si te soy sincero Yo no me lo esperaba Yo voy a ser Yo no me esperaba a Lucas En ese momento No sabía ni el juego De que iba Ni nada Si que iba a matar vampiro O algo así No sabía ni quien saldría Claro A ver Yo sé que En el primer capítulo Hay uno que intentó Detener a Drácula Y Yo dije Yo esperaba que sería Algo en plan ángeles O algo pelo estilo Si pero creo que es que Castelvania no tiene ángeles En si O sea no tiene Nada Lo que es así Como se dice Arcángico No Como se dice Divino Si bueno Divino también No tiene así algo divino Es más todo Sobrenatural O cosas por el estilo Pero es que te lo explican Porque casi todo es tecnología Incluso la magia es tecnología Claro Prácticamente Eso es verdad Eso es verdad La magia también Prácticamente es tecnología Entonces Como que no hay nada divino Entonces O sea a ver Que podía Podía haber sido una espada Que erradia luz Y mata O algo por el estilo Que también podía haber sido Pero Hombre yo me Oye dije Es que no sé O es Alucard Que no me lo esperaba Porque Lo deseché O no sé O algún objeto Como tú pensé que era Pero claro Es que en el primer capítulo Es lo que te digo En el primer capítulo A Drácula Se le enfrenta a uno Y yo dije Será Será el hijo Será Alucard Pero claro Como no se le ve Ni dicen el nombre Y aparte parece que lo maten También También Parece que lo había matado Pues dije Pues nada Pues no sé quién será ¿Sabes? Pero no La verdad que ver a Alucard Y la pelea con Trébol Está bien No se van a matar Pero está bien Que también He hecho gracia de ese capítulo Que están ahí como 5 minutos cayendo También Yo lo que no sé Es como no se parten los pies O los huesos Al caer ¿Sabes? Ella usaba magia Y él porque es fuerte físicamente No, no Sí, sí No Joder La verdad que Tiene unos genes Unos genes que ya quisiera yo ¿Sabes? No morir De caídas Porque bueno Pero sí Y eso gente Es la primera temporada Ahora ya hemos terminado Y muy buenas Espero que sea No, que es broma Es broma Aún queda la segunda temporada Que son 8 capítulos ¿No? Si mal no recuerdo Sí, creo que 8 Porque en la tercera Serán 10 capítulos ¿No eran 12? ¿Eran 12? Creo que van Creo que van en 4-4 Pues entonces eran 12 No sé Yo tenía Pensaba que eran 10 Te lo voy buscando Mientras si quieres Me vas diciendo Qué tal te parece El empiezo Pero creo que son 14 La segunda Sí que me parece Algo más lento Como yo decía Y tal Ciertas cosas En eso igual No te quito la razón Me recuerda mucho A un juego de tronos La segunda Sí, el inicio Muy juego de tronos Eso es O lo de las tradiciones Y tal Ah, no Pues sí Serán 10 episodios No he dicho nada Me sonaba que eran 10 Es que había leído Que eran 4 Pero todavía No se había confirmado Pero bueno O sea, 12 No sé si será La última temporada O sea, habrá alguna más Ya veremos Por ahora Sí que es verdad eso Que a mí me recordó Mucho juego de tronos Porque no sé Cómo era lo de las tradiciones Ir Los reinos La Cersei Vampira Que a mí me recordaba muchísimo A Cersei La verdad La vampira esa Que mal me caía la chabada Ah, sí, la verdad Bueno, he estado He estado para mojar pan Todavía hay que reconocerlo Pero Eso sí Pero por diseño y poderes Me gustaba más otra vampira ¿La china? Sí La china la verdad El problema es que no hacía nada China prácticamente No Pero es que a los vampiros esos Podrían haber Haber alargado más la serie Y darlos más protagonismo Sí, pero Los desaprovecharon mucho Lo que pasa es que en el juego Tampoco te creías Que hay Quitando a Drácula Y la muerte Que me extrañó muchísimo No ver a la muerte En la serie A lo mejor saldrá el próximo Igual es Isaac La muerte, ¿sabes? Puede serlo No sé Podría ser Podría serlo Claro No sé si en el juego hay humanos Humanos Malos Humanos malos O malos, dices Humanos malos Que sean bosses y cosas por estilo No, que yo sepa Son todos monstruos Y claro es que la mano derecha De Drácula es La propia muerte Con la guaraña y todo eso Y a mí me extrañaba ¿Sabes? Que no apareciera Pero bueno Dije igual es que luego Claro, como termine Dije igual Isaac Acaba como la parca ¿No? O algo postino No sé Podría ser Por lo que hace Sí Que podría serlo Pero bueno Y aparte de eso Creo que te presentaban Como eran Isaac y el otro Los primeros capítulos Sí, aunque se iba Profundizando más Los capítulos Los penúltimos capítulos Se iba profundizando más Como eran ellos Sobre todo el otro El otro que no me acuerdo Cómo se llamaba El albino, dices Sí, el albino Era tipo plateado el pelo Sí, que se parecía a Lucar La verdad A mí no me he terminado No me he terminado Con vencer de ser como personaje Era muy niño A ver, es que Demasiado creo yo Es que también el problema De ese personaje es eso Que se aisló de la sociedad Y de ahí que fuese Fuese más niño Sí, pero Isaac también lo hace Y no estaba igual Pero porque Isaac estudiaba O sea, a ver Isaac era más inteligente Bueno, eso es verdad Y el otro se aislaba Solo quería animales Y estaba animales Todo el rato Con los animales Eso Y eso fue lo que Eso fue lo que le pasó Y creo que aparte de eso Estaba la pelea Contra los primeros bichos Que les envían a Lucas Tío, es verdad El bicho de la lanza Cuando le agarra el volador Tío, ese es el primer enemigo Del segundo juego Yo lo flipé Cuando lo vi Dije, buah Referencia 10 de 10 Pero el de la lanza Ese no aparece En el antepenúltimo capítulo Lo que dices No, pero El que tiene cara de pájaro Y tiene una lanza Sí, ese sale Antes de entrar al castillo Sí, ese Yo digo unos que salen antes Antes, antes Es que salen dos tandas De monstruos ¿Cuáles dices? La que tú dices Es la segunda La que sale un bicho Que es tipo Minotauroto gigante Ah, no, no, no Pero yo te digo En la primera tanda En la primera tanda Que hay una especie Como de lagartija Con una lanza Y que tiene Poca de pico Que le agarra De los hombros Uno que es un murciélago gigante Ah, vale, sí, sí Es que la segunda vez También hay uno Con una lanza Pero es de fuego La lanza Sí, sí, sí Sé quién dices Esos dos Además, ese movimiento Ese movimiento Y esos dos Son los primeros jefes Del segundo juego Y eso es una referencia 10 de 10 Total Ah, pues no lo sabía Sí, mira, tú Si alguna vez te da Pues ponen En YouTube Castlemania Symphony of the Night Boss Sí Y ya verás Que el primer boss Son esos Creo recordar Que el primer boss Son esos dos Pues lo miraré La pelea estuvo bien Como primera Me moló lo de la chica Que hace con el fuego Y lo revienta A uno La verdad es que yo digo Para ser una maga Joder, qué rápido hace magia Sí, sí O sea, con tontería No, 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 la verdad A ver, me gusta, ¿sabes? También, porque es que así No es tan indefensa Es que siempre tenemos Que pensaros Que los magos Tienen que recitar Un conjuro Fijaos de conjuros Y hostias Que un mago Puede lanzar Una bola de fuego Sin necesidad de Decir Aquí erabas Tipo a lo Naruto Con símbolos en las manos Y ha tomado el culo Pues prácticamente Como el doctor extraño, ¿no? También, sí Algo así Porque el doctor Me parece que hace hasta Algunas poses de mano Nos hace estos similares También, sí En Infinity War No sé si ya te la has visto Sí, sí, me la vi Ah, bueno, sí Te la viste, es verdad Ahora que caigo Hace lo de los dedos Con los cuernos Que solo hace ya también También, por ejemplo Sí, sí, no O cuando Cuando se multiplica Que no sé qué gesto hace Con las dos manos Las junta o algo así Sí Y también, por ejemplo Eso A ver, ese tipo de magia Que me imagino que igual Es magia rápida Por así decirlo No lo sé Me gusta más Porque es que así No la hace sin defensa A la chica Porque así la chica Pues tiene el mismo protagonismo Pero en Castlevania Te lo ponen Me parece como Que hay dos tipos de magia Rápida y lenta Puede ser No lo sé Porque el agua bendita Por ejemplo También te la ponen Como que es magia Que realmente no es nada De Dios Ni cosas de esas Bueno, eso ya me lo imaginaba A ver, gente Aquí está la iglesia Pero en la serie Dios no existe ¿Vale? Dios en la serie No existe Así que quien sea un creyente Se va a chupar el dedo esta vez No Si lo recalcan mucho No, no Si, si Lo recalcan Que Dios no existe En esta serie Si en la primera temporada Te dejan claro Lo del agua bendita Por ejemplo También, es verdad También es verdad Que Trevor lo dice También Es verdad Es verdad Pero bueno, sí La verdad que la primera tanda De monstruos Es muy buena Se puede hacer un poco lenta A ver Al que le guste igual El tema de Juego de Tronos Pues esta temporada Le va a gustar A ver, a mí me gustó también El problema es que hay cosas Que sí Que igual me fallan Como por ejemplo Le intentan dar protagonismo Al vampiro salvaje este Que era como un vikingo Sí Pero tampoco era muy necesario darle O sea Es que No aportaba mucho Ese personaje tampoco Pero ese es más que nada Para que le pilles asco Sí Eso es verdad Es para que le pilles más asco Pero Es que tampoco aportaba mucho A la serie ese personaje O sea Pero era simplemente eso Le pilles asco y punto Sí Pero bueno Para asco está La Cersei Vampira También Que También Pero esa era Tabasco Pero era más inteligente Y astuta Y esa sí que aportaba A la serie Sobre todo al final De la temporada Esa aporta mucho Pero Bueno No sé No ¿Qué ibas a decir? Que te ha interrumpido sin querer No Que decía Que esa básicamente Tiene suerte en la serie Sí Eso sí Porque está buena No llegan a matar A Drácula Drácula iba por ella Y lo mataba Sí Sí No Porque ya Tiene pinta de que sea más débil Y Drácula me cayó mucho mejor En la segunda temporada Me cayó mucho mejor Ahí ya te lo enseñan mejor Yo 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 digo Si estoy ahí Iría al castillo Y digo Drácula quiero ser tu amigo Venga matamos a la humanidad Vamos a matarla Venga ya está Esto está los cojones Exacto Y digo Yo soy tu amigo ¿Vale? Y Porque no La verdad Me cayó súper bien ¿Sabes? Era como Mítico señor mayor ¿Sabes? Que le han hecho una putada Y Y está como súper cansado De la vida Y Sí Estaba cansadísimo Estaba cansadísimo Y que le ves derrotado Y a mí me daba pena Cada vez que salía Drácula En el Delante del fuego A mí me daba mucha pena Y yo decía Tío Es que Lo que estará sufriendo El pobre hombre ¿Sabes? Me daba mucha pena Bueno no Sí Por eso me parece Que querías Cargarse los propios vampiros Sí No Sí Fíjate que Mi padre Vino No sé Casi en los últimos capítulos Y le puse a explicar Lo que le hicieron Y tal Y me decía Pues me parece muy bien Lo que está haciendo ¿Sabes? Me dijo mi padre Sí Claramente Me parece muy bien Lo que está haciendo Pero sí A mí me daba mucha pena Drácula La verdad es que No sé A ver El destino estaba claro Cuál iba a ser Para Drácula Pero Y con Trevor También te lo enseñan También bastante derrotado En ciertas cosas De la familia Sí Sí Tiene mucha historia Trevor Para contar La verdad Tiene muchísimas La verdad es que los dejan Un poco aparcados A ellos En esta temporada Eso es verdad Pero claro Es que igual Es para contarte Otras cosas Porque a ver En la segunda temporada Le da más énfasis A Isaac A Drácula A la Cersei Vampira Y al otro Al pelo plateado Le da más énfasis Y al vikingo Por poner algo más Sí Es que lo del vikingo Pues es eso Simplemente es un personaje Personaje relleno Bueno Más que nada Es para ponerte Lo de Aisha Creo yo Lo de Aisha Pero es que Sí Porque gracia A eso le dan Algo más de profundidad Incluso al personaje Pues si te fijas Lo matan Y nadie se entera Eso es verdad Yo dije Que nadie se pregunta Dónde está Después de ser El que siempre está Haciendo el bozarrón grande No sé A mí me parece un poco Me parece un poco raro También eso Bueno No es tan raro Porque realmente Pasa un día Sí Bueno Pero a ver Mucho más El problema es que Es un personaje Que siempre estaba Dando la nota ¿Sabes? Y que de repente Estés en silencio Es que además Me hacía gracia Cuando Drácula En un capítulo Se pone a andar Tan tranquilamente Y lo único que se oye Es en el Prom Prom De los martillos Y yo digo ¿Qué pasa? ¿Que Drácula ahora no se pregunta Dónde está el que chique A todo rato? ¿Qué? Yo creo que se lo suponía Ya No A Isaac le daba indirecta Sí, eso es verdad Sí, le dio muchas indirectas De que había mucho traidor Muchas Muchas Sí, se lo veía venir todo El Isaac El Isaac era el puto amo La verdad El Isaac Personajazo Gente Personajazo De la Isaac De esta segunda temporada Es de los mejores Sin contarlos de la primera Claro Exacto Exacto Eso es Bueno A Drácula ¿Qué le contamos? ¿Cómo de la primera O de la segunda? Drácula Ya en la primera Te empiezan a explicar Cómo es su pasado Y tal Sí, bueno Pero como aquí hay más énfasis Por eso te pregunto Ya A ver Pues un poco Que en esta mejor entonces Por eso A Isaac De verdad Gente Lo mejor de la serie Es a Isaac Lo mejor de la segunda temporada Lógico Porque el otro El de pelo plateado Que no he encontrado Cómo se llama Lo siento No sé dónde está Si eso ya me acordaré Y pondré aquí un nombre Es que pondría la serie Pero eso hará ruido Sí No te preocupes Si no Yo es que he estado mirando Por Google Pero no lo he encontrado Ese la verdad Es que A ver Igual es porque Ni yo Ni Drácula Hemos cogido No cariño Sino énfasis al personaje Hombre Aporta mucho a la historia Ese personaje Por Sí, eso sí Pero Tampoco Tampoco es la hostia No sé A ver Como personaje manipulado Se llama Héctor Creo Ah, sí, es verdad Héctor Héctor Sí, sí, ya lo he encontrado Héctor Héctor Pues el chico de pelo plateado Que se parece a Como a Alucard Pero con el pelo corto Ese se llama Héctor Gente Es otro de los ¿Cómo les llaman? Herreros, ¿no? A ellos les llaman Esos, los herreros Como personaje manipulable Pues Está interesante La verdad Joder Spoiler que me acabo de comer ¿Qué? Que dicen aquí que se ve que Aychak mata a la mujer de Héctor ¿Ah, sí? Aquí pone eso Será del juego A la mujer de Héctor Pone ahí algo así Digo, qué cojones Espera Héctor Tenía mujer O sea, yo no me acuerdo Que la segunda temporada Se diera a entender No, no tenía mujer La wiki que he entrado Es la del juego Ah, vale, vale Ah, pues igual es del juego Sí, sí Puede ser, ¿eh? Puede ser Pongo Isaac y Héctor Castelvania Es que no me acordaba O sea, te voy a ser sincero No sabía ni que Héctor Ni que Isaac Salían en el juego, ¿eh? Yo sé que salía El trío y Drácula Pero no los otros Por lo que estoy viendo Isaac A Isaac es el que más lo cambian Sí A ver Prácticamente de un zombi Yo te iba a decir Es blanco No, blanco exagerado Y pedido rojo Y el De Héctor también lo cambian mucho Bueno, pero A ver, voy a buscarlo Por curiosidad A ver, tampoco me importa Porque son personajes Que están muy bien hechos, ¿sabes? Héctor Castelvania A ver, no sé A mí me dan Yo veo a estos personajes Y están muy bien hechos Hombre, bueno Héctor Tampoco Héctor Digo que cambia más Porque aquí parece que más Que pelea Ah, vale, sí, vale Ya decía yo Y digo, jo, pues se parecen muchísimo Iba a decirte, ¿sabes? Personajes ¿Dónde? Isaac Quiero ver a Isaac Ah, vale Ah, coño Ya sé quién es Isaac Chaval Ya sé quién es Isaac Este Este era uno Uno de los El juego ¿Te acuerdas el juego que De Castelvania Que dije Para jugar en directos? Sí Pues este Isaac era el malo Ah, pues Y creo que Héctor Era el Ah, sí Héctor Era el protagonista Del juego de Castelvania Que quería hacer en directos Y Isaac Era el malo Vale Es que decía Joder Este me sonó A ver si la cuarta temporada Es así Eh Malo Dices O así Como A ver Héctor Bueno A ver Héctor se ve Que no es mala persona O sea A ver No es mala persona Es Es Y a medida de acabarlo La serie te demuestra Que no quiere matar a los humanos Eso es Es que Héctor Es bueno Lo que pasa es que Es muy niño Por lo que digo O sea No ha tenido contacto Con mucha gente Solo ha tenido contacto Con los animales Que resucita Es que es Es un niño abierto todavía Y Isaac Podría ser Que hasta que De repente Cambie la La apariencia Por la magia Podría ser Pues podría ser A ver Isaac se ha visto Que es mucho A ver Lo voy a decir Místico Pero tú me entiendes En qué sentido lo digo Es más místico Eh Que por cierto ¿Te acuerdas cuando me dijiste Que Isaac era gay? Lo es Yo volví a mirar Volví a mirar el capítulo Y porque Porque le diga Te quiero Yo Yo te aseguro Que cuando le dijo Te quiero Yo dije Hombre claro Como padre Le quiere Yo también quiero a mi padre Y te quiero a ti como amigo Pero no te No creo No creo que sea En ese sentido Porque a ver Si te pones a mirar Y voy a mirar El Isaac El juego No es gay El Isaac del juego No es gay A ver ¿Sabes cómo es Netflix? Ya a ver Lo sé Sé cómo es Netflix Pero A ver Seguro que sé En ese sentido Si fuese gay Si fuese gay ¿No crees que habría tenido Algo más directo? Porque ya sabes Cómo es Netflix Netflix Te lo suelta la cara No es que diga A ver Podría haber dicho Es que te amo O sea O te deseo Pero te quiero A ver No sé No sé gente La versión que vi Dice que te amo ¿En qué idioma ¿En qué idioma lo viste? Yo es que lo vi en español Yo es que lo vi en español Yo he subtitulado Y yo en español también Y dice te amo Ah no Yo en español lo vi Y te dice te quiero Pues a ver Pues yo escuché lo otro Por eso lo dije Ah no sé Ah es que A ver Yo lo volví a ver Yo lo volví a ver Dos veces la escena Incluso lo busqué Lo busqué En otro idioma No sé si latinoamericano Y seguía diciendo Te quiero Por eso lo dije Joder Yo me quedé diciendo Es que te quiero No es una palabra Que demuestre que seas De la otra acera Porque claro Yo te puedo decir Daku Yo te quiero Pero como amigo ¿Sabes? Es un decir vamos ¿Sabes? Gente no Te quiero a mi gato también Pero no por eso le amo Sería muy Grotesco Iba a decir Homozofílico Sí Homozofílico Pero bueno Tú me entiendes A ver Que a ver Si le dice te amo Y Es que no lo he visto Por eso me extraña Que sea Que bueno Que luego en la siguiente temporada Igual dice que es gay Que puede ser No te digo que no ¿Vale? O sea Podría ser Pero ya se verá Lo que pasa es que si no lo enseñan A mí me va a entender Que le dice como El te quiero Pues No sé Es que a Isaac también Se le ve que es un personaje Que respeta a la gente ¿Sabes? O sea A Drácula le respeta a un huevo La verdad Sí Al que más Al que más Al que más Eso es cierto Porque a la Cersei Y al Y al otro No lo respetaba Una mierda No Lo único que a Héctor A Héctor le quería Le intentaba respetar Lo que pasa que era muy niño O sea No le podía respetar Porque le decía a Drácula Es que es Es todavía Un chavalito de alma Y por eso Yo a mí me voy a entender Que no le podía respetar Por eso Pero En esa escena También tuvo mucha suerte La Cersei Porque envía Al 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 que es Vikingo A hablar con Isaac También Joder La verdad Que tiene una suerte La chavada Sí Tuvo una suerte Dos veces O tres Tuvo suerte Ese personaje Tres veces Tres veces Tuvo ese personaje Tres veces Suerte Que Tela Tela Isaac Tela Isaac Para matar al Vikingo ese Lo hizo mierda Con el látigo Joder Es que Isaac Con ese látigo No sé Pero ese látigo Vamos Hace milagros ¿Sabes? Hace No sé Una correa Con clavos Y ya está No, no Sí, sí Vamos Que se hace milagros Madre mía Pero cómo la usa Pero bueno Y Y luego quedaría Hablar De lo que estaban Haciendo Nuestro trío De protagonistas Que Prácticamente Intentaban Localizar El castillo De Drácula Aprender De los Belmord Y Matar a Drácula Ese Ese era El objetivo De ellos Y sí Te doy la razón Estos personajes No se le dio Mucha énfasis Simplemente aparecían Para decir Están aquí todavía Sí, lo único Que ponían Era el pique Entre Alucard Y Y Treble Sí Que estaban picados Que después aún Lo remarcan más Cuando ve Que mataban vampiros A ver Lo puedo entender ¿Sabes? Porque Uno es medio Vampiro Y el otro Mata vampiros Lo entiendo O sea Pero bueno Tampoco era un pique Para odiarse Porque al final Se veía que Eran colegas Sí Al final Es más como humor Que la chica lo dice Pero no le respondas Ya, eso es verdad Es que es difícil No responderle Que ya lo hace Para joder Se nota al final Sí, no Sí, sí Pero bueno Era una pareja Muy buena Sobre todo Me acuerdo No sé en qué escena Que se ponen A putearse A palabras Y acaban los tres Riendo Y yo en plan ¿Por qué te ríes? No lo entiendo Te acaba de insultar A la puta cara Pero vale Lo hacen dos veces Eso En plan La primera es cuando Me acuerdo Cuando están en la casa Esa destruida Que se va la chica Y dice Que no os matéis Y se empiezan a insultar Eso también me hizo gracia Sí, es verdad Que luego se ríen Es verdad O cuando sale La primera tanda Me hace gracia A veces como habla La Lugar Que se pone a decir ahí Lo de animales Copulando Es verdad Que yo decía Pero qué obsesión Tiene este con copular Tío Que lo dice Como No sé si siete veces Sí, sí En todas las En el mismo capítulo Sí, sí Yo decía Pero este ¿Este qué pasa? Que ha dormido demasiado Se ha despertado potente Porque Sí, sí Ahí se motivó bastante A Lugar Para ser un personaje Serio Porque es el serio De los tres Bueno Es más serio Que incluso la chica Sí La verdad que tiene Toques de humor Muy buenos Muy buen puesto La verdad Creo que diría más Que es por la educación Pero al ser de otra sociedad Eso a lo mejor En parte también Es su educación A ver A ver Está claro Hablar tan directo Sí Porque al final Igual Drácula La ha enseñado una manera Y la madre La ha enseñado Hablar vulgar Pero claro Entre que hablas vulgar Y el padre Le habrá enseñado Hablar refinado Pues ha mezclado una Más que eso Diría que como Al ser los dos científicos Lo decían directamente Que hacen los animales Un poco ocular Ah bueno Puede ser También puede ser Yo lo que pasa Es que también habla Intenta hablar Como muy caballeroso ¿Sabes? A Luca Que yo digo Esto lo ha sacado del padre Pero yo digo De la madre seguro Que como es más pueblerina Habrá sacado más Lo de decir todo directamente Entonces te dice Todo vulgar Pero de manera elegante No sé Sí que eso Lo hace Si es verdad La madre lo hace Con el Drácula Al principio Eso es Eso es La madre era muy directa Pero súper directa Que es por eso Que le conquistó el corazón A Drácula Pero bueno ¿Y qué te ha parecido La segunda tanda De bichos? La verdad que la segunda tanda Molo muchísimo La segunda La paliza que le dan Al Trevor Sí Pero que seguía Y seguía Y seguía Y decía Joder ¿Cómo sigue el Trevor? El peor El primero Ese de los mazazos Ah sí El minotauro grande ¿No? Sí Que encima Se mete un Hay un chute De energía De repente El bicho Es verdad Se mete un chute Mira El enemigo Que yo creo Que era más tonto Era el cuervo ese Pero el cuervo Fue de los que más le costó Sí Pero es que era muy tonto Porque se dejaba golpear ¿No te das cuenta Que había un momento En el que empieza a golpearle Papapapapapa Y el cuervo así Como quieto Papapapapa ¿Qué dice? Sí, sí Se pone las alas Y se protege Se pensaba Que no le haría nada Sí, sí Y vamos Yo decía Y luego al final Le rompió la máscara Sí Y el otro chungo Los más chungos Eran los Los dos primeros Y el último Bien Eso es Sí, porque el de la lanza El de la lanza Tu botella también El de la lanza Fue de lo que más le costó Sí Sí, tenía mucha habilidad Ese villano Mucha habilidad Y encima tenía Una magia rara De fuego Sí, es verdad Tenía algo Ahí algo raro No sé Pero bueno Es normal Son monstruos de laverno Tienen que darles Algo mágico también Sí Y el último Era como un lagarto Con ese Esa escena también Me hizo gracia Que dice Tengo un palo Es verdad Tengo un palo Vale Genial Con eso te voy a matar Y lo mato Y lo mata Lo mata Sí Aunque Aunque ese ya no le costó tanto A ver Para tener solo un palo No le costó mucho Porque fueron dos escenas Prácticamente Ese monstruo Comparado con los otros Porque ahí ya te empezaron Más a poner la escena Donde intenta capturar el castillo Que fue un flipe A mí me flipó La verdad O sea La chica tiene poder Tiene potencia La verdad Sí El castillo no me esperaba Que se resistiera Sí Pero me hacía gracia Como aparecía Desaparecía Aparecía Desaparecía Y iba matando a todo Sí De verdad Y decía Pero Cersei también fue subnormal Ay sí En ese momento Yo decía Es que tía Tú ya No sé No sé Y esa es la segunda vez Que se salva casi de morir Por segunda vez No la verdad que sí La verdad que sí Que es que encima Salva al otro ¿Sabes? Bueno Que es porque El otro no iba a morir ahí Lo había pegado a Ogown Se habría salvado Seguramente Y luego después de eso Gente Lo que Todo el mundo se esperaba La muerte de Drácula Y la pelea final Y la pelea final Que es muy épica Como todos Pelean con los pocos vampiros Fuertes que quedaban Bueno Digo fuertes Aunque se los Hacían en un flix Pero vale Sí Ahí deberían haber Alargado más Esa pelea Un capítulo al menos Sí No sé Pero bueno También igual Es que Ya no les Esos no tenían Nada de importancia Es que no decían Ni una palabra Prácticamente Entonces Ya pero Para un combate Te lo pueden poner No Te entiendo La china me recordaba De un juego ¿Cuál? La china Ah la china A mí también Sí es verdad Sí Es uno de terror Sí No sé si Proyecero puede ser No Yo hablaba de uno Que es una niña Atrapada en un Oño ¿Cómo se llamaba Al juego? Que anoche Vasco Amarillo Ah Sí Este Sí Vale Ya sé quién dices Nightmare Al monstruo final Sí La madre De Xix O algo así Se llamaba Sí Esa Es verdad Es verdad El problema es eso Que es que Como no decía Ni una palabra ¿Para qué vamos a hacerles fuertes? Pero a ver Te dan a entender Que son jefes De una zona Eso sí Eso sí Aunque si te fijas También te lo ponen Como que realmente Todos son débiles A excepción de Drácula O que incluso Cersei es débil Sí pero bueno Es que Cersei Tampoco se ha puesto A pelear en serio O sea Pero Tiene la pinta De ser como Todos los vampiros Si no No habría Preparado todo un ejército Y lo del agua bendita Para matar a Drácula Sí pero bueno Eso Yo lo entendí Como que era Una estrategia militar Al final Eso fue estrategia militar Sí pero creo que tenía miedo De Drácula Porque te demuestra Que es muy fuerte Hombre a ver Es que Drácula Es el dios de vampiros O sea Ahí lo entiendo Pero A ver Si comparamos a Drácula Con todos los demás Los demás son una mierda Pero yo Yo me refería Que en sí ya Ellos tienen que ser fuertes O sea Y había una escena Que yo pensaba Que iban a matar a Isaac ¿Cuándo fue? Cuando Están peleando Todos contra los vampiros Esos Los Trevor Y los otros dos Si Y Isaac y el Drácula Se suben para arriba Si Cuando uno de los soldados Va por Isaac Ah sí sí Es verdad que Este se sacrifica ahora Sí sí Parecía eso Pero mira que cuando se salvó Yo dije Que lo tira el espejo El cabrón de Drácula Y no Me lo esperaba Y dije Ahí está Cómo no Va a salvar a su único Y mejor amigo Sí sí Ahí lo salva y tal Que del espejo Hay una escena Que no entendí ¿Cuál? En los capítulos anteriores Es pillan como una capa Y la tira a un espejo Y se va Ah sí Es que no sé Si igual estaba probando Algo O igual eso es algo Para la tercera temporada Porque igual Incluso Drácula Te lo resucitan De alguna manera Esto es una serie Esto ya Te puede ir por cualquier lado Es que lo de la capa No sé qué era exactamente Tira una capa Y se va Y no te dicen más de la capa No Y cuando miras ¿Qué hace este? No lo entendí No sé Espero que sea algo Para la siguiente temporada Seguramente Oye Que igual luego A Isa se la encuentra Se la pone Y se vuelve la muerte Porque Es que la muerte en el juego Tiene una capa grande Entonces Podría ser Que podría ser Bueno una capa Es como una capucha Pero Creo que más Será el villano del juego Como en el juego Que tú dijiste Sí Es que en el juego En el juego subvillano Tengo ganas de jugar A ese juego A ver si lo puedo Subir al canal Porque tengo muchas ganas De jugar a ese castle Sí Sube luego más adelante Y ya está Cuando igual Terminemos Darksiders Y eso Y prácticamente Eso es todo Todo Pero bueno Vamos a comentar La pelea de Drácula Sí Que da eso Eso es A ti qué te pareció A mí una bestialidad La verdad A mí me parecía Muy épica Una parte que me hizo Muchas gracias Cuando el Trevor Empieza a darle Puñetazo Era Drácula Sí Que parecía un No sé Como en Dragon Ball Cuando pelearon Contra célula Que no lo hacían tan miedo Sí Era que Era Mr. Satan Contra célula Pues esto es parecido Que le pegaba Y el otro se quedaba En plan Pero qué haces Y da un guantazo Y lo mandaba Y a mí me recordó eso Lo que te digo Mr. Satan Contra célula Clavao Pero luego aparecía María Y oye María la verdad Que se encendió muy bien Para no ser fuerte Ella tenía la suerte Que estaba desde lejos Sí Pero se acercó muchas veces Si te das cuenta Una de las veces se acercó Le puso la mano en la cara Y le quemó totalmente Que podía haberla matado En ese momento Sí Que Se hace ciertos movimientos Muy raros Por ejemplo Cuando pelea contra los vampiros Que hace una pared Y lo parte con la mitad Así es verdad Que hace una pared La coge Empieza a andar Por encima De esa pared de hielo Fina Y luego la sube Para arriba Y le parte en dos Y dije Qué pasada De movimiento Sí, sí La tiene muy desarrollada La magia de hielo Mucho mejor Que en muchas Sonens y tal Porque Por ejemplo En Bokunohiro Todoroki no usa tan bien el hielo No Aunque Todoroki Se podría decir Que es más Un personaje Que congela el ambiente Y esta es más Que sabe manipular El propio hielo Porque por ejemplo Porque por ejemplo El hombre de hielo En los X-Men Al principio Solo sabía Lo que ves en los cómics Conoces al hombre de hielo Eso es Pero Luego más adelante Se descubrió Que el hombre de hielo Era un mutante De nivel Omega Que no era capaz De hacer hielo Sino que era capaz De manipular Como era Los Ah como era La temperatura O algo así Creo que era Si algo de células De temperatura O algo por el estilo Bueno Vamos Para que me entiendas Que igual Todoroki Es una rama De poder frío Básica Si lo pienso La magia es tipo Todoroki Por el poder que tiene Es fuego y hielo Pero utiliza electricidad En algún momento También me acuerdo Usaba electricidad Es que Yo sé que Es Yo creo que Utilizaba Yo Tengo la mente Un momento En la serie Que utiliza un rayo Es que A ver Es normal Que utilice Las tres habilidades Mágicas Elementales Es de todo videojuego De rpg Que es electricidad Fuego y hielo Lo tiene que usar También podría ser Que lo usara En algún momento Es que no me suena Es que ahora no me caigo Yo tengo en la mente Ya te digo Un momento Pero no te puedo decir Porque solo tengo en la mente El rayo Pero no la escena Yo creo que Yo creo que se utilizaba El rayo Pero bueno Igual no Pero Ya después Lo de la bola de fuego Cuando la paran Hay dos tres Si es verdad Que luego se la devuelven Por doble encima En plan Puto amo La lucha Se pone delante Y le pone la espada Si si Yo decía La genkidama Si si Pero fíjate Que cuando estaba viendo Ese combate Y estaba mi padre al lado Que no El no ve la serie Pero Casualidad Me decía Te estás dando cuenta Que no está yendo A matarles ¿Verdad? Y luego yo empecé A darme cuenta Y dije Pues es verdad A pesar de que Drácula Lo esté pasando mal No ha ido a matarles En ningún momento Yo creo que Si te ha ido a matarles Si pero Es que me lo decía Porque decía A ver Por ejemplo Cuando tú has dicho Lo de Trébol Te empieza a pegarle En la cara Me dice Mi padre Si es como me has dicho Toda la serie En ese momento Le habría cogido la cabeza Y se la había arrancado Aquí solo le ha pegado Una leche Y a la chica Cuando la ha golpeado Y la ha tirado Golpeándola Podía haberla partido en dos Y aquí solo la ha golpeado Y al hijo Le está dando solo Sopapos pequeños Y yo digo Pues a ver Pues Es que yo creo que Quiere más No sé ¿Qué podría ser eso? Es que A ver Mi padre Se fija mucho En esos detallitos ¿Sabes? Detallitos tontos Que puede ser una teoría Prácticamente Que podría decir Pues Drácula no quería matarlas En el fondo Que puede ser un detallito Que igual Es que además Me dice mi padre Igual es que no quiere matarlos Porque sabe que la otra es peor No se vio toda la serie Se vio Los dos últimos capítulos Conmigo Y me dijo eso Vamos Que igual es porque Y dije Pues igual sí Oye Yo es que luego me quedé pensando Y dije Oye Pues igual sí Que Drácula no les quería matar Les quería poner a prueba O algo así Es que yo pensaba Que también podría ser Porque así tendría Más gracia el combate Sí Pero es que Luego te pones a pensar Y es verdad Que todas las muertes Que ha habido Y dices Joder Drácula Podría arrancarle la cabeza Fácilmente a Trébol Podía haberla partido A María Por las dos Al único que le tenía difícil Es a Alucard Pero a los otros dos Les podría haber matado En un flis Y es verdad Lo que dijo mi padre Y yo dije Pues mira pues sí Tienes razón Algo que pienso Me parece que sí Que se deja Al principio Cuando se le ponen Los ojos rojos Los va a matar Eso sí Pero no los tenía Todo el rato Y cuando los puso Fue cuando ya estaba Contra Alucard No al principio No los puso contra la bola Cuando dice la bola de fuego Eso Pero eso ya es Prácticamente el final Y de ahí para adelante Solo luchaba contra Alucard Sí, sí Ahí ya solo pelea Contra Alucard Eso es Ahí es cuando se mosquea Que eso es después De cuando le tiran El látigo Y explota Exacto Por eso Por eso digo Por eso Ese detallito Que me decía mi padre Y dijo Pues es que igual Es verdad ¿Sabes? Igual es que No les quería matar No sé Yo creo que más bien No era eso Era que se estaba frenando Para después matar a la otra Ya pero es que entonces Te estás arriesgando a que te maten Y podrías hacerlo más rápido Para matar luego a la otra Y estás arriesgando a que te maten Que luego al final te matan Porque tú quieres Pero bueno Es que podría ser eso Es que no sé A ver Son teorías ¿Sabes? Pero claro Luego dices lo de la capa Y luego me pongo a pensar Pues es verdad Es que igual Con la capa Vete a saber Luego resucitan a Drácula otra vez O ha hecho algo ahí O ha hecho algo ahí Es que nunca se sabe Claro Por eso dices Pues que Puede ser Nunca se sabe Pero Sí No sé A mí me lo pareció La pelea estuvo muy bien Eso tengo que decirlo 10 de 10 La verdad Todos hicieron Forma de matarlo algo bestia ¿Cuál? Perdón Forma de matarlo Que es algo bestia Sí Sí Hombre Bueno al final Como se mata un vampiro ¿No? Ya ya Pero Joder Le cortan la cabeza Y por si acaso Lo queman Pero Primero la puñada del corazón Le cortan la cabeza Y luego le queman Bukake Eso le diríamos Y aún así se levanta Y aún así se levanta Sí sí No no La verdad es que Me dio mucha pena a Drácula La verdad es que le cogió Mucho cariño a ese personaje Después de todo lo que sufrió Tío No sé Pero bueno Ahí por ejemplo Mi padre también me vuelve a decir Ahí por ejemplo Me dijo Ahí los protagonistas Para mí No sé qué quieres que te digan Pero han hecho mal No tenían que haberlo matado Y yo le contesté Hombre no sé Joder Si estás Si vas Si vas a ir a matar A una persona Que quiere matar el mundo Aunque le comprendas También comprendes a los otros Que no quieren que maten Pero Pero sí Sí que es verdad A mí Me dio pena No vi que hicieran mal Porque era su objetivo Pero me dio mucha pena Van a saco Y al final Se nota que estaban desesperados Ya Sí 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 Eso sí Es verdad Y ya solo nos queda hablar Del final 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 Sí que es lo de Isaac Y el otro Eso es De Héctor Y de Isaac De Isaac La verdad Que yo espero que sea El villano De la siguiente temporada Y yo también lo pensé Me lo decía Que si era o él O la chica Y el siguiente sería Para la otra Aunque igual el primero Podría ser la chica Y a Isaac Te lo dejan al final Es que Isaac Se queda como que Va a vagar Por ahí Y seguramente que La siguiente temporada Igual aparece Pero no tanto No sé Es que Fuera de cámara En plan de secundario Sí Eso es Eso es Es que a mí Isaac Me da a entender De que ahora va a vagar Y va a ir reclutando Su propio ejército Sí Mientras la otra Ya tiene un ejército Sí La otra ya lo tiene La han matado Solo una parte Que ya lo dice Eso es Y ya tiene a un A un humano esclavo Que es Héctor Que al final Ahí la ha cagado Joder Héctor Yo decía Héctor Márchate ya Que tío O una de dos O te la quieres trincar Que puede ser Es que parecía Sí Bueno a ver Yo también me la trincaría No te voy a negar Está buena Ella también Ahí tenía una cosa rara Bueno no sé Igual es que le va Le va a Héctor Ser sumiso Y a la otra activa Nunca se sabe ¿Sabes? No sé Pero yo tengo la impresión De que le ha cagado En lo que ha hecho Al final con él ¿El escarrizarle? ¿Dices? Sí ¿La chica o él? La chica Él Ahí la ha cagado mucho Ella más que él Él ya sabemos que es tonto Y no sé qué ha hecho ahí Pero bueno ¿Pero por qué dices que le ha cagado? ¿En qué sentido? Porque tienes a uno Que te puede crear monstruos Y después él los controla Pero si le demuestras Que manda aquí Pero si tú creas un ejército Los bichos que envió Que enviaron La primera y la segunda Tanda A Trebor y a estos Eran hechos de él No de Isaac No no Ya lo sé Isaac Isaac tenía otro tipo De habilidad Era parecida Pero tenía otro tipo El que la tenía más perfeccionada Era Héctor Isaac era más distinto Pero es que a Isaac No la hemos visto Tampoco 100% No Solo la hemos visto un poquito Bueno Dos veces Dos veces O más Pero A ver A Héctor Yo ahora le veo muy sumiso O sea Después de la paliza que le metió O sea ¿Tú te crees que se va a enfrentar? Pero hace una cosa rara Antes de la paliza No sé si la viste Que pone una cara rara Hombre a ver Si te están golpeando Y no quieres que No 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 Antes de golpearle Pone una cara Como de De sádico O algo raro Es que a mí me En plan como si se le ocurrió Ahí algo Es que no sé A mí me da la impresión De que Héctor Va a seguir siendo Una mascota Un niño O sea No me da A entender De que vaya a ser algo más Más que eso Yo creo que sí Porque El Isaac por ejemplo Se le fundió el tornillo Cuando le empezaron a pegar A esta A lo mejor le pasó lo mismo No sé Pero bueno Es que a Isaac en sí Era una situación En la que iba a ser Otra vez esclavo Y a Isaac ya lo ha sido Héctor no Héctor no Héctor no ha sido Un espíritu libre Pues por eso Más razón aún Pero claro A ver Tú imagínate A un niño Ahora mismo A un niño Le empiezas a pegar Le empiezas a pegar Y le dices O haces lo que yo te digo O te sigo pegando Un niño lógicamente Se va Aunque tenga un poder Mayor que el tuyo En el sentido De crear Como tú dices Un niño te va a obedecer Al cien por cien Porque tiene miedo De que le vuelvas a pegar A Isaac Perdón A Isaac no A ver Seguramente Que Héctor Acabe traicionando A la pava ¿Cómo? Pues igual No como dices tú Pero igual Lo elabora mejor O O Trebol y María Le ayudan Podría ser O Que ya que ha terminado Lo que es el juego Porque el juego Era matar a Drácula Ahora el siguiente juego Sería Héctor Y Isaac Igual ahora Son ellos Los protagonistas En el sentido Isaac es el malo Y Héctor es el bueno Que puede ser No te digo que no Eso lo dejaría Mata la cuarta Porque Isaac Ha de hacer el ejército Sería muy forzado Que en cuestión De una temporada Ya tenga el ejército Puede ser No sé A ver A mi lo que me gustaría ver Serían los monstruos inocentes Los monstruos inocentes Que eso sale en el juego Que quería jugar yo Los monstruos inocentes Son criaturitas Eh Si Son monstruos Vale Pero son almas Son almas inocentes Metidas en monstruos Para ayudar Más o menos Te lo explico así De manera tonta Pero se explica mejor En el juego Eso es tipo lo del perro Que tiene Héctor Que es un monstruo Pero es bueno Si Se podría decir Si Podría decir así Si Más o menos Por así decirlo Lo que pasa es que son más De combate A ver Por ejemplo Sé que Un hada Un golem Un No sé Es que hay En el juego En el juego por ejemplo Hay mucho tipo de monstruos Pero La característica de esos monstruos Es que llevan Un cristal Rosa Todos Todos En cualquier sitio En cualquier parte del cuerpo Tienen un cristal rosa Si aparece ese cristal rosa En algún capítulo Está claro Que va a haber un monstruo inocente Como Pues yo que sé Para defenderse Es que quizá No ha salido alguno A lo mejor En la casa de Trevor Podría ser No me he fijado Yo sé que por ejemplo Trevor en el juego También sale Y tiene monstruos inocentes Pero son oscuros O sea No sé Bueno Eso ya es más Meterse en el juego Que aquí no creo que lo hagan No sé Yo digo Si hay Es buena idea Pero claro Tiene Pero se verá Porque Si Capaz han enseñado cosas Y no te han dado ni cuenta Cuando enseñaron la mansión De los Trevor Yo por ejemplo Si que me fijé Que El El cuadro El cuadro este Tan grande De los Belmoth Si te acordarás Ese por ejemplo Es El protagonista Del primer juego De la Playstation 1 O sea De la Playstation 2 Perdón Eso si que no lo sabía Yo vi el cuadro Y dije Pues eran familiares A ver O es él O se parece mucho O sea No sé Lo pones por aquí Yo que sé En algún momento De los Belmoth Y Y te tiene que salir Voy a intentar buscarlo Creo que es este A ver Si te digo No Pero bueno No hay mucho más que decir No En este caso Yo creo que no Lo de la paliza Que se pasaron un poco Lo de la paliza Si Me pareció raro Que nadie se quejase También ¿Cuál paliza? Perdón La que le da La que es como Sorcella Al Héctor Ah Pero bueno Es que Que le iban a decir Los subordinados ¿No? O sea Al final Eran Eran vampiros Que casi no tienen Su propia Lo diré Su propia palabra Simplemente son soldados Es que no sé No sé cómo explicar Eso Vamos No Yo me refería A por la paliza Que se pasaron Es bastante bestia Digo Ah Bueno Y si le golpeaba Le golpeaba más fuerte Le partía el cráneo Pero No Ella se estaba frenando Si no Si se frenaba Aunque se nota Que está más loca Que Drácula Eso si Pero Drácula también Se frenó De su parte sádica Que te lo dice Lo que pasa es que Esta A ver Esta desde un principio Ya te la presentaban Desgraciada mental Porque era Era simplemente Una Una sirvienta sexual Para un viejo vampiro Lo mató Conquistó su reino Y dice Venga Para adelante ¿Sabes? Pues mira Encontro Encontro la imagen Del Del pavo este ¿Vale? Eso es lo que pasa que La cara A ver si te acuerdas Con la cara Te la mando por Por Facebook ¿Vale? Para que la veas Y me Me confirma Me confirma Si crees Que puede ser ese Yo creo que tiene que ser ese No hay otra explicación Para que A ver Te la mando Gente Gente Daku me va a confirmar Si es verdad Que eso era Ese Era el que yo digo Porque también utilizo Un látigo Vamos En el juego Es un personaje Es un Belmond Este tío Y voy a mirar Pero los Belmond Se usa un látigo Exacto Todos Voy a ver Cómo se llama ¿Vale? Porque no sé Cómo se llama El personaje A ver si me llega A ver si se llama Pues se parecía bastante Se parece, ¿no? Lo estás teniendo adelante, ¿no? Sí, sí Se parecía bastante A ver A ver Quiero mirar A ver cómo se llama Porque no me acuerdo Con la imagen En Google Imagen El buscar imagen Sí, no Lo que pasa es que me sale Como pongo Como he puesto Bueno, espera Puedo poner personaje 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 mismamente A ver qué me sale A ver León León No se llamaba León Belmond No se llamaba León Belmond No compruebo Tío, es clavado Es clavadísimo En este Concert Porque me sale León Belmond Netflix Porque es ese, ¿no? No es ese León Belmond Netflix Pero Porque me imagino Que será el del cuadro Lo que pasa es que No te están presentando El cuadro Yo no estoy viendo El cuadro por ningún lado Eso que Podría ser Eso que se han liado Ahí en el título A ver Pero creo que es El del cuadro Sí, sí No sé A mí A ver Creo que se llamaba León Ahora no te voy a decirlo A 100% Pero me suena Me suena el nombre A ver si lo encuentro Pero Espera Lo tengo más o menos aquí Lo tengo más o menos aquí Te voy a mandar una imagen Está de fondo No sé si lo vas a ver bien Sí, te envío A ver Espera Que entro otra vez Al este Lo vas a ver Muy en pequeño Pero Pero igual te vale Con esta imagen Esclavado Tío El mismo pelo La misma pose Vale, sí Es él Es él Es León O sea, es León Sí, va con un látigo Tiene un látigo Y una espada Exacto Eso es Vale, gente Hemos descubierto Que el protagonista Del primer juego De la Playstation 2 De Castlevania Es descendiente O sea, no Descendiente no Es antepasado Es antepasado León Belmont Personaje principal Es de la familia Es de la familia De Trebol Bueno, o sea Sí Pero son Belmont Eso iba a decirte ¿Sabes? Me he trabado en eso Quería parecer un poco místico Y ha sonado un poco De gilipollas No vale Perfecto Gentai de Castlevania Gente Apuesta que seguro que hay Seguro No, no Esto es la regla ¿Cómo es? La regla No me acuerdo ¿Cuál es la regla? 34 Todo lo que existe Tiene por acá Dilo así Porque si no Vamos a saltar El copyright Ahí el copyright Lo desmonit... Ahí ya me saldrá ¿Cómo se dice? Desmonitación La letra esta te sale Ah, pues igual Que va a salir A mí me da igual No cobro nada Por YouTube Es más No sé cuánto tiempo Llevamos de... De una... Mira, una hora Prácticamente Pero bueno No pasa nada Ya no queda mucho más Que comentar Sí Y lo hemos extendido Más de la cuenta Pero no pasa nada La despedida Por ejemplo Lo que le hace El alucard Que digo ¿En serio hace eso? Para despedirte ¿Qué era? Que no me acuerdo Le hacen En plan La chica y Trevor Le saludan con la mano Y él le hace una peineta Ah, vale Es verdad Lo estaba viendo Con mi primo Y dice ¿Tú ves eso normal? Y digo Pues no Pero ¿A ti te da entender De que veremos otra vez Al trío O no le volveremos a ver? A mí me da entender De que estos personajes Ya han acabado lo suyo Y no van a volver a aparecer Yo creo que saldrán Si salen en la tercera temporada Pero todos Pero todos Al menos alucard Porque intentarán Invadirle el castillo Es que no sé A mí me da entender De que estos personajes Ya han acabado Porque a ver Trebol y María Se van por su cuenta A hacer pues cosas 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 Pero a mí me van a seguir trabajando A lo mejor te salen ellos dos Bueno no sé A mí me dio entender De que se iban a hacer cosas Con intenciones sexuales Que eso Que iban a hacer cosas Con intenciones sexuales Perdón Tenía que decir Dejando de lado eso Y han dicho Que iban a encargarse De los curas Y de los vampiros Sí bueno Pero Claro Es algo muy Sabes como te digo Es como Es algo sin objetivo Es como Si dijeran Ahora vamos a por Cersei Que no se llama así Vale gente Nosotros Yo la llamo Cersei Vampira Porque Porque tiene una de aire Dirías Bueno vale Les volvemos a ver Pero es que es como Nos vamos a encargar De que el mundo sea mejor Vale Pues me estás diciendo Que ya no vas a volver a aparecer Porque Tu trama se ha acabado O sea Es que al final Castlevania No tiene No tiene protagonista Al fin y al cabo Tiene a Trebol Tiene a María Y tiene a Luca Pero cuando terminas el juego Ya no tiene más Y claro Si metes a Héctor Y a Isaac Y tienen su propio juego Los dos Como malo y bueno Entonces dices Pues vale Pues el siguiente protagonista Será Héctor Y Héctor Esperemos como evoluciona Y yo creo que evolucionará Será un personajazo Seguramente Y Me vas a mandar la imagen Por cierto Ay sí Yo diré A ver cuando me la manda Voy voy un segundo A ver Historial Yo creo que Yo creo que será eso Porque Ahora mismo Como no te meta A ver Espera No, si no te lo envío Espera Ah, vale No sé Es que a Leon Ya Es más un guiño Leon Belmont No creo que aparezca No nos van a enseñar Ningún pasado Pero Bueno, no sé Yo creo que a Héctor Lo que te decía A ver Papán Sí, sí Sí, es que es clavado Es muy clavado Es el mismo que te he enviado yo Yo al menos creo que saldrán En la siguiente Al menos para matar a la tía Sí, pero es que yo Bueno, a ver Sí quieren matar a los vampiros Pero no sé Es que él no creo que pueda matar a la chica Tan fácil No tiene ni las habilidades Y dudo que lo entrene Pero es que Pero es que lo que te digo Es que igual se hacen los monstruos inocentes A ver Que te digo inocentes Pero en el juego A ver En el juego lógicamente son Bestias que pelean Sí Sabes Y dices Bueno, a ver Es que yo En cuanto veo una piedra rosa Bueno, rosa o morada O una piedrecita De color parecido Y yo digo Vale, este va a crear Al monstruo inocente O al alma inocente Ya verás tú Que salió la piedra esa ¿Cuál? Salió la piedra No lo sé Yo no la he visto Pero yo digo Si veo la tercera temporada Porque yo la segunda no la he visto Yo digo Héctor va a crear algo Con lo que defenderse Y Yo que sé Es que No sé exactamente Cómo explicar Qué son esas bestias A ver En el juego Te encuentras un santuario Y ellos Resucitan En la serie Igual le da algo más Como que es Una habilidad de Héctor Especial Eso podría ser Entonces claro Eso puede dar un poco de juego Hombre, claro Dando a entender De que si Héctor Es el protagonista Claro Pero Está claro que tendrán importancia Y que Y que Y que hay mínimo dos temporadas No creo que lo pongan Ahí Y la chica En una temporada solo Sí, pues son 10 episodios Son la primera 10 Y la tercera serán 10 En 10 A lo mejor Más desarrollo de Héctor Y matar a la Cersei A ver Si dices Que la tercera temporada Muere la Cersei Y en la cuarta Muere Isaac O Pase lo que tenga que pasar Yo digo Morir Isaac Por decir algo Entonces sería un final Un final Bueno a ver Un final en plan De que Bueno pues seguirán Matando a vampiros Pero que es un final Vamos Sí, un final Porque los curas Se los cargan En la primera temporada Es que no quedan muchos A ver Igual queda uno por ahí ¿Sabes? Pero a ver Ojo Que no Ya te lo dicen Que prácticamente Solo quedaba él El que matan El que matan Prácticamente Sí, pero bueno Tampoco podemos decir A ver Eso te lo dicen él Pero luego Te puede aparecer uno ¿Sabes? O igual te aparece luego Otro cura por ahí Que no sea malo ¿Sabes? Que no todos Tenía por qué ser malos No todos son malos Te sale uno que es bueno Por eso no Pero eso digo Que te puede salir uno Que sea bueno Y a ver No sé un cura Importante En ningún juego De Castlevania Pero te puede salir uno O dos No sé De momento mínimo Seguro dos temporadas Tres y pasa lo que tú dices De que reviva el Drácula Puede ser Puede ser Que luego ya Eso sería en plan Héctor Alucard María Y Trebol Contra Contra este Contra Drácula otra vez Pero Eso sería mucho Al Ultimate Hell Sí Ya Puede ser Puede ser Claro Que luego igual Drácula diga Ahora resucito a Isaac Y es la muerte La resucita en plan La muerte También podría ser Y Todo lo estás uniendo De muy buena manera Pero bueno Hay que ver gente Porque también Netflix ha confirmado Que hará Devil May Cry Y la conectará a Castlevania Seguramente Bueno Es que han dicho Que quería hacer Como un crossover O algo raro Es que luego Como haces un crossover Con Devil May Cry No tiene ni un puto sentido Porque Devil May Cry Está en la actualidad Por eso lo digo Que Castlevania No hay ninguno en la actualidad Hombre a ver Yo lo del crossover No lo sé Pero sé que van a hacer Los mismos que lo hacen Castlevania Por eso sí que Escuche algo de crossover Que a ver Que luego igual Hacen un capítulo especial Y ese es el crossover Un capítulo que no tenga nada Uypa perdón Se me ha escopado No tenga nada que ver O en plan multiverso Pero claro Es que ya si pones un multiverso Pues pon otro Pon otras sagas míticas ¿No? Pero No sé Si fuera The Witcher Sería más fácil Pero con Con Devil May Cry Nos lo temprano más difícil Es que luego Luego también Tienes que pensar una cosa No lo estamos pensando Castlevania es de Konami Y Devil May Cry Es de Capcom No creo que las dos compañías Quieren juntar A estas dos series Porque sí Son rivales Al fin y al cabo A nosotros quisieran Hacer algún juego Un juego de los dos Hombre no sé Cuánto tiempo lleva Castlevania sin un juego Pero Devil May Cry Va a salir un juego El año que viene El 5 ya Castlevania Pues no sé Cual fue el último juego Que tiene Pero seguramente Que es de Nintendo Hombre bueno La remasterización Es el último juego Que he visto que haya salido Pero es una remaster Es una recopilación De los juegos No es un juego nuevo Y el único juego En plan Castlevania Que tiene la esencia De Castlevania Está hecho por un grupo Indie Que no tiene nada Que ver con Castlevania Pero es que es clavao A Castlevania Ya te pasaré una imagen Para que veas Como es y verás Que es parecido Sí y luego me la pasas Pero bueno No hay mucho que decir Pues nada Si quieres comentar Algo más Alguna teoría Que tengas tú por ahí No tengo más No tengo más que comentar Ya lo de Aisha Cuando peleé contra eso Lo he dicho Y lo de la peineta Lo de la peineta Tú te has quedado Con lo de la peineta Es que me hizo Muchas gracias Esta despedida Pues simplemente eso Gente No hay más que decir Esto es todo Lo que tenemos Las dos temporadas Son geniales Yo creo que Contando Bucky Lo mejor que tiene Netflix En animación Pues bueno Tú no te estás viendo Bucky ¿No? Encima También tiene Devilman Ah bueno Pero es que yo no me he visto Devilman No sabía yo Devilman según he escuchado Es como Castlevania Y Bucky Muy bestia No sé Bueno Es que Bueno a ver No sabía yo lo de Devilman Fíjate Ahora que lo sé Pues voy a contar Devilman Pero bueno Vamos a contar esas tres Es lo mejor que tiene Netflix Si olvidamos esos Caballeros de Zodíaco Voy a hacer así Entre comillas Con los dedos ¿Vale? Ojalá tenga más series Pero de calidad Devilman y Cry Yo lo espero De la calidad De Castlevania Seguro será buena Si lo hace el mismo Seguro Si lo hace la misma compañía Sí Porque bueno Tú no sé si te has visto Bucky Pero aunque Bucky me guste También Tiene el fallo De que Los que hacen la animación Juegan Poniendo Partes en 3D Porque Además me lo explicó mi tío Que lo hacen En escenas rápidas Son escenas de pelea Donde Donde Practican el 3D Está bien Pero Está bien que practiquen Pero ¿Cuál? ¿Perdón? Lo hay en Dragon Ball Y un One Piece también Si pero A ver No sé exactamente Quién es la que hace Bucky Creo que no es japonesa O si es americana Como Castlevania Y Claro Si encima Quieren aprender A hacer el 3D Para hacer series en 3D Mejores Pues Como dice mi tío Las ponen en escenas rápidas Practican Y lo hacen No digo que esté mal Pero Bueno a ver Si preferiría Preferiría que hagan como Castlevania Movimientos fluidos Por favor Que aún así Bucky es buena La recomiendo mucho Y es muy buena La saga de los asesinos Es de las mejores sagas Que tiene Bucky Que van a sacar ya La segunda parte ¿Cuál? Que ya salió Que van a sacar La segunda parte Pero han terminado La primera ya No salió un trailer De que salía Que van a seguir La saga No sé Los asesinos Porque me parece Que no matan A los asesinos Hombre no sé Yo ya he visto Que están jodiendo Al tercer asesino Y no sé si voy Por la mitad De la temporada Hasta aún sigue Emisión Sí, sí Yo que yo sepa No han terminado todavía Ah vale Entonces el trailer Era de la segunda parte De la saga Ah puede ser Es que le digo Joder Pues si después de los asesinos Viene Che Guevara Que vaya persona Que te meten Pero bueno Sí Es que me hace gracia Dice Bucky Ahora quiero vencer Al más fuerte De una prisión Que captura prisioneros Y dicen ¿Quién es el segundo más fuerte? Y aparece Che Guevara Por la cara Por la cara A ver Es un personaje Que luego A mí me gustó mucho Che Guevara En el cómic Es una hermana Está muy bien Pero bueno Pero se parece Al de verdad En cierta medida Sí A ver No sé el comportamiento De cara y todo ¿Cuál? De cara y todo De cara a mí A mí me sonaba de algo Cuando dijeron Che Guevara Y dije Hostia pues es verdad Te lo voy a buscar Te mandaron una imagen Pero sí Como tú dices Es de regalo ¿Vale? De regalo Pero gente Va aquí La recomiendo mucho Tú sí Daku No te la has visto Hombre No sé si la animación Te gustará O el dibujo del tío Pero bueno Yo te la voy Yo no le he visto Y quiero verme Pero me lo empezaré Desde el inicio Entonces muy bien Haces muy bien Y otra que vi Y otra que vi que parece Que estará bien De Netflix Que la hace el estudio Pierrot Que es el de Naruto Y Bleach Es la de Hiro Mask La Hiro Mask Es de Es de Ya me saldrá De asesinatos Y detectives No me suena Esa Después te paso el trailer Lo subí a la página De De Facebook Bien Me la pasas Sí después te lo paso Más o menos Te voy a enviar una imagen Recuerda que El dibujante Es súper exagerado Con las caras Así que Ahora te sonará Te dirás Hostias Es Chebara Porque te lo he dicho Pero Igual al principio No te lo parece A ver Enviado Enviado En dos segundos Pero bueno Esto Sí pero la de Bucky Tenía intención De vermelas Bucky es muy buena serie Gente Muy buena serie Y yo siempre la recomiendo Porque es de pelea Parece la versión Un joven Pero tiene la cara Muy chafada Es que bueno Si pones a buscar Imágenes del manga Te van a salir mejores Yo te he enviado Una random Una de las caras Sin más Es que tiene La cara chafada Pero bueno Es que todas las de Bucky Son así Quitando a los jóvenes Todos son así Y ya lo sé Ya Pues nada gente Vamos a despedir el vídeo ¿Vale? Para que nos haga más largo ¿Vale? Ya no sé Si no Nos parece una película Esto Nos estamos yendo Para otro lado Para mí mejor Porque así la gente Lo ve más Llega a los cuantos Otros mil horas de vídeo A mí chafa Pero tampoco quiero aburrirlos ¿Vale? La serie está muy bien Sí Hay que verla Hay que verla Como ha dicho Daku Hay que verla Con ganas de la tercera temporada Para el año que viene Creo que es además Sí Y nada Daku Pues a ver si volvemos A comentar algo No sé Aquaman Por ejemplo Si por ejemplo Podría Yo si el domingo No tengo que hacer nada Iré a verla seguramente Yo creo que Iré a verla Aún no lo tengo claro Pero ya te diré Si la veo Comentámoslo a película Perfecto Yo Si me dices que la quieres comentar La veo y espero No tengo problemas La de Spiderman No sé cuándo voy a subir este vídeo Pero ya lo voy a decir Por si acaso La de Spiderman Gente El nuevo universo La he visto hoy La comentaré seguramente Que es solo Porque nadie la ha visto todavía Y No voy a hacer spoiler Por si Daku Quiere verla No voy a decir spoiler Yo aún tardaré en verla ¿Eh? Sí por eso O sea Lo único que voy a hacer Va a ser comentar Los personajes que se ven en el trailer Y los villanos Que solo se ven dos Bueno se ven más Pero dos Claramente se ven en el trailer Y nada Y un poco lo que me ha partido Del argumento Y poco más Pero no voy a decir ningún spoiler Solo voy a comentar Lo que me parece Y ya está Y nada Dicho eso después Daku si quieres despedirte Pues Hasta luego Y ya está Hasta luego Y ya está ¿Tu gato te quieres despedir? Vale ya sabes Aquí no puedes enseñarlo ¿Eh? ¿Que no? ¿Que no? Ya le he enseñado hace un rato Pero bueno Tengo la cámara Ah no No ¿Estoy grabando la cara? Sí me estoy grabando la cara Ah sí Entonces sí Voz ronca ¿Te quieres despedir también? Vale También se ha despedido Venga Hasta luego gente No No No